Hoy queremos cambiar de tema y entrar en el universo de las industrias creativas. Un sector que ha sido muy golpeado por esta pandemia, pero que además desde siempre ha necesitado el apoyo y la profesionalización para llegar a nuevos niveles. Chile es un país chiquitito, pero que tiene una industria creativa de muy buena calidad. Y es por eso que este anuncio donde Corfo plantea que desarrolla el primer centro tecnológico especializado en industrias creativas llamó nuestra atención. Y hoy queremos hablar con Cecilia Valdés, gerente de Asuntos Corporativos de Corfo. Cecilia, gracias por estar en CNN. Hola, Paloma. ¿Cómo estás? Queremos partir hablando contigo y entender qué es un centro tecnológico, cuántos años dura y qué propósito tiene cuando hablamos de industrias creativas. Bueno, a ver, un centro tecnológico es un centro que nosotros estamos apoyando acá desde Corfo. No es el primero que tenemos, sino que desde Corfo ya hemos apostado por otros ocho centros tecnológicos y la idea es apostar por una industria, apoyar a los emprendedores, a las pymes, para apoyarlos en este desarrollo de una industria en particular. El que nos convoca hoy es el de industrias creativas. Este centro tecnológico, tú me preguntas por los años, tiene una duración de 10 años en lo que nosotros tenemos calendarizado como el financiamiento. Esto es una apuesta de Corfo, pero se apalanca con recursos públicos y privados, y la idea es que después de estos 10 años tenga la suficiente robustez y pueda ser sustentable en el tiempo y pueda permitir también que se prolongue como una industria ya consolidada con un centro hecho y derecho para las industrias creativas. ¿De qué manera el centro tecnológico es una especie de inyección de nuevas herramientas para un sector? ¿Qué tipo de herramientas tiene? ¿A quiénes congrega? ¿Qué articula? Bueno, este centro, la verdad que es único, es bastante novedosa esta iniciativa acá en Chile, es único también en Latinoamérica, y lo que pretende este centro es apoyar a distintas industrias creativas para que se apoyen en la productividad luego de otros sectores, de otros sectores creativos. Lo que nosotros queremos proponer en este centro se basa en lo que es el prototipado, el pilotaje, el empaquetamiento y en la validación de los proyectos que tengan todos los creativos. Y por industrias creativas aquí esto es muy amplio, pero aquí nos segmentamos, nosotros tenemos, apostamos aquí al videojuego, a la música, a todo lo que es el contenido editorial, al diseño, la arquitectura y todo lo que es realidad virtual. Ahora suena como un centro multidisciplinario. En términos concretos, ¿cómo opera? ¿Hay departamentos dedicados a cada área? ¿Se hacen proyectos a largo plazo? ¿Se plantean desafíos? ¿Cómo opera finalmente? Mira, este centro, claro, efectivamente es un centro que es a largo plazo. Nosotros la llamamos que es un centro, pero efectivamente nosotros vamos a tener tres espacios en distintas regiones. Tenemos dos espacios en Santiago y un espacio en Temuco, en donde vamos a habilitar salas. Es como un laboratorio en donde las pymes o emprendedores que tengan este talento y que ellos trabajen con la creatividad, puedan ir a estos espacios y puedan pilotear sus proyectos, o puedan también usar las máquinas que van a estar en el servicio, las impresoras 3D, los computadores, van a haber salas de sonido, de audio, y ahí ellos van a poder acceder, obviamente a un costo muchísimo más bajo, de esta última tecnología que si no sería muy difícil poder usarla. Ahora, ¿qué privados están cofinanciando este proyecto junto a Corfo? Mira, el que está a la cabeza de este proyecto es una gobernanza grande. El que está a la cabeza es Bizarro. No sé si lo conocen, pero es una productora bastante grande. Ellos están a cargo de todo lo que es la producción del Festival de Viña. Tiene una trayectoria internacional también bastante importante. Junto a Bizarro también está la Universidad de la Frontera en Temuco, que ya tiene un edificio y que ya ellos han empezado a trabajar en la formación de talento creativo. Ellos están construyendo un edificio especial que va a ser la sede en Temuco de este centro. Como les mencioné, también está Movistar Arena apoyando esto. Y hay una empresa, está INGRE, que es un centro tecnológico francés. Y además hay un par de otros asociados, uno relativo a lo que es propiedad intelectual, que es un punto fundamental en todo lo que es la industria creativa. ¿Por qué para Chile es importante hacer un énfasis en este sector? Y en relación a los otros centros, yo sé que es difícil comparar un sector con otro, pero ¿cuál suele ser el impacto de desarrollar un centro tecnológico en otras industrias? Para que podamos imaginar cómo podría ser en esta. Claro. Como te expliqué, esto es una apuesta de Corfo, impulsar un sector distinto, es un sector que es inagotable porque básicamente se nutre de lo que es el talento y la creatividad, por lo tanto es un sector inagotable. Y lo que está haciendo Corfo aquí es apostar por diversificar la matriz productiva que tiene Chile. Chile tiene una amplia trayectoria en todo lo que es la explotación de recursos naturales y con esto nosotros estamos diversificando la matriz productiva. Queremos también ser líderes en, quién sabe, en exportación de talento digital. La verdad que el talento chileno es muy reconocido. Tenemos connotado poeta, cantante y la verdad que nos ha ido muy bien con todo lo que es la industria del videojuego. Entonces estamos convencidos que esto puede ser una nueva industria que podemos fomentar desde Corfo y el día de mañana podemos estar exportando este valor, este talento digital y obviamente nos va a traer mucha retribución para el país. Lo que te preguntaba también es, en comparación con otros centros tecnológicos que ustedes han desarrollado, ¿qué impacto tiene el desarrollo de un centro tecnológico para una industria? Ah, bueno, por ejemplo, nosotros apostamos en su minuto por un centro tecnológico de acuicultura o de alimentos y lo que hacen esto es acelerar lo que es un sector en particular, porque se genera todo lo que es una investigación importante y es como un laboratorio, como te decía. O sea, se pueden prototipar proyectos, se pueden validar o empaquetar distintos productos. Tenemos un centro que es de transformación digital, eso nos ha permitido también probar nuevos productos y eso después obviamente esto le permite y le da acceso a las pequeñas y medianas empresas a probar sus productos a un costo mucho más bajo y luego escalarlo y exportarlo a otras partes del mundo. Entonces, esa es la ventaja que te puede generar un centro tecnológico. ¿Cómo acceden las pequeñas y medianas empresas? ¿Tienen que postular? ¿Entran como cualquier cliente, entre comillas? ¿De qué manera las personas que están escuchando esto, que pertenezcan a la industria creativa, podrían ponerse en contacto con los beneficios de este centro? Sí, bueno, este centro nosotros lo lanzamos recién y empieza a operar, esperemos que a fin de año o al próximo año y va a tener distintos programas. Como te decía, hay distintas industrias que van a ser las que van a estar focalizadas en este centro y obviamente aquí nosotros vamos a armar una hoja de ruta y todos estos creativos obviamente se pueden acercar. Tenemos una página web del programa y se pueden acercar al programa y nosotros después también iremos lanzando distintas convocatorias o distintos concursos en función vaya avanzando el proyecto. Para terminar, Cecilia, algo que llama la atención de este proyecto es que tenga también una sede en la región de la Araucanía, en Temuco, asociado a la Universidad de la Frontera. Y lo planteo porque en general los proyectos de desarrollo están muy centralizados en la metropolitana y eso genera enormes inequidades y faltas de acceso más en industrias tan difíciles o precarias a veces como en la creativa. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, Corfo, la verdad que también ha sido una apuesta. Cuando apostó por la agricultura, obviamente no apostó por Santiago, sino que se fue al sur e incluso al norte. La minería también, el foco es en el norte y así con otros centros que también ha apostado a diversificar también todo este desarrollo tecnológico, no solamente dejarlo en Santiago. Y como yo te decía, la base de esto es talento digital y el talento creativo está en todo Chile. Por lo tanto, era importante apostar por un centro que estuviese en una región distinta a Santiago. Y Temuco tiene un ecosistema muy variado y ya muy consolidado. Nosotros estuvimos cuando lanzamos el centro la semana pasada y nos juntamos con emprendedores, con gente muy activa del ecosistema del emprendimiento en Temuco y la verdad que existen muchas ganas. Y por otro lado, la Universidad de la Frontera también ya ha avanzado en este camino de formar en otras carreras que no son las tradicionales, sino que ha ido formando en todo lo que es esto de la digitalización y de carreras distintas que ya van con un uso intensivo de la tecnología. Entonces, por eso también es una apuesta de Corfo para el país de poder diversificar y poder fomentar el desarrollo productivo en otras regiones. Cecilia Valdés, te quiero agradecer por este contacto en CNN Chile. Muchas gracias. Para nosotros es importante hacer un doble clic en un sector que ha estado muy golpeado por la crisis, pero que además históricamente vive situaciones de precariedad, de falta de recursos, de dificultad en los apoyos. Muchas veces se recortan las líneas de presupuestos asociadas a los apoyos de industrias creativas. Por lo tanto, esto podría eventualmente ser una inyección para un sector que lo necesita mucho.